Yo a ti te noto distinta conmigo Llegas a la cama y sin beso Te acuestas a leer el diario Mientras yo aguardo en silencio Se apagan las luces y somos preludios Que le rinde culto al orgullo Y ayer me abrazaba, me daba tu fuego Ardía mi gana tu cuerpo Ya sé que otro estuvo contigo Tal vez es coquita, se pertó Tal vez sucumbiste en su cama Tal vez es un amante perfecto Se apagan las luces y somos dos ogros Yo pensando en ti, tú en el otro Que como la hiera se arrede en tu rama Compreto por qué no me amas Vete con ese si lo consideras De mí no esperes una noche más Yo te ofrecí a escalar tu montaña Y hoy tú me engañas con impunidad Vete con ese si crees que es mejor Explote su mina, el metal del amor Si hay que esperaba lo que nunca te di Vete con ese Y largo de aquí Y es así Y vete con ese si crees que es mejor Explote su mina, el metal del amor Si hay que esperaba lo que nunca te di Vete con ese Y largo de aquí Mira te dije que fuera afuera Se acabó el abuso Abusiva Camínalo Vete con ese si te hace feliz Vete con ese y largo de aquí Y si te daba lo que nunca te di Vete con ese y fuera de aquí Vete con ese si te hace feliz Vete con ese y largo de aquí Y aunque duela yo comprenda que tú quieres ser feliz Ojalá que no te haga lo que tú me haces a mí Vete con ese si te hace feliz Vete con ese y largo de aquí Tú tú ves que será mejor que no fingas No me temas a mi sufrir Vete con ese si te hace feliz Vete con ese y largo de aquí Ay cariño mío yo no sé qué voy a hacer Pero yo quiero que tú vuelvas a mí Vete con ese si te hace feliz Vete con ese y largo de aquí Ayer me abrazaban, me daban calor Hoy somos dos sombras de un lejano amor Vete con ese si te hace feliz Vete con ese y largo de aquí Agua Y seguimos pa'lante Melody Star de Ginala King, Señal TV Perú Y a mi hermano Cristóbal Colombo en Lazareto Ya tú sabes, aguanta presión Que ensalza lo que hay Amor Vete con ese si te hace feliz Vete con ese y largo de aquí Vete con ese si te hace feliz Vete con ese y largo de aquí Vete con ese si lo consideras De mi no es pero es una noche más Y ese sí Vete con ese si te hace feliz Vete con ese y largo de aquí Ahora estoy cantando como mi amo y me gusta Tú sabes que me siento feliz Vete con ese si te hace feliz Vete con ese y largo de aquí Vete con ese y largo de aquí Ajá Vamos de nuevo Conigut Pa'lante Rico Seguimos Ahora sí Pa' que lo gocen Suave Y todo el mundo con la mano pa' arriba Y cha 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 Ché 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 Vete con ese si te hace feliz, vete con ese y largo de aquí Vete con ese si lo consideras, de mí no esperes una noche más, yo te lo he vestido Vete con ese si te hace feliz, vete con ese y largo de aquí Y yo no sé qué es lo que quiere esa niña, las cosas las tengo claras, yo no quiero que estés aquí Vete con ese si te hace feliz, vete con ese y largo de aquí Yo sé que por mí tú no sientes amor, bánchate ahora, será lo mejor